Todos tienen un color favorito. Y para Hannah, ese es el rosa sin duda. ¡Wow! Te ves más rosa por segundo. Julie, por otro lado, es más bien una chica de morados. Y ahora está luciendo el pelo morado. Así es como se ve lo fabuloso. Pero incluso si te gusta un color, ¿desearías usarlo para siempre? ¡Wow! Ahora que nos recargamos, ¿vemos cómo lucimos? Eso es mucho color, ¿no? ¿Qué piensan, chicas? ¡Me veo muy bien de rosa! ¡El morado es lo mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Yay! ¿Puedo ir primero? ¿Eh? ¿Qué debería hacer con esto? ¡Es tan triste! ¡No frunzas tu ceño! ¡A comer! ¡Nieve mora deliciosa a montones! ¿La comerás toda, Julie? ¡Pruébala! ¡Sí que es sabrosa! ¡Uh! ¡Sabe a moras frescas! ¿Por qué perder el tiempo con cuchara? ¡Ah! ¡Está heladísima! ¡Pero sabe increíble! ¡Ay, no! ¡No siento mi boca! Solo queda un gran bocado. Cuidado, no te ahogues. ¡Entra ya, dulce bondad! ¿Alguien más está impresionado? ¡Eso en verdad fue algo para contemplar! ¡Mmm! No tengo que hacerlo también, ¿verdad? ¡Espero que tu boca esté lista! ¡Gracias! ¡Que empiece la fiesta! Bueno, esto es lo opuesto a una nieve. ¡Pero está frío! ¡Y muy crudo! ¡Huele un poco raro! Puede que sea rosa, pero no quiero comerla. ¡Buena elección, Hannah! ¡Y no te darás salmonella! Cocinar es muy serio, ¿cierto? ¡Eso es lo que más me gusta! ¡Uuuh! ¡Intentemos! ¡Es linda y rosada por dentro! ¡Mmm! ¡Contrólate, chica! ¡Nada como la carne a la parrilla! ¡No es mía! ¿Qué es tu siguiente en el menú? ¿Galletas? ¡Oh, sí! ¡Se ven bien, ¿no? ¡Y ahora, a probar su sabor! ¡Sí! ¡Son divinas! ¡Sabes! ¡Puede que llore! ¡Son buenas, eh! ¿No me dejas probar una? ¡Veamos lo que tengo! ¡Ehm! Las piedras no son comestibles, ¿verdad? ¡Claro! ¡Es bonita y rosada! ¡Pero qué hago con ella! ¿Crees que sepa dulce? ¡Para nada! ¡Ya sé qué hacer! ¿Eh? ¿Es un fantasma morado por allá? ¡Tonta! ¡Y es hora de actuar! ¡Sólo falta una cosa más! ¡Para la suerte! ¡Es hora! ¡Ah! ¡Es sal rosa, ¿ves? ¡Hace que la comida tenga un sabor fabuloso! ¡Pero un molinillo sería ideal! ¡Tarán! ¡Eso estuvo bien, ¿verdad? ¡Soy la salvadora de la sal! ¿Crees que a Julie le gustará? ¡El sabor extra nunca le hizo daño a nadie! ¡Y Julie nunca lo sabrá! ¡Rápido! ¡Antes de que vuelva! ¡Es mucha sal, Hanna! ¡Y ni siquiera se ve! ¡Pero seguro se degusta! ¡Y en lo que tengo tiempo! ¡Rápido, adentro! ¡Mastica antes de que vuelva! ¿Hanna? ¿Te las comiste? ¡Al menos tengo esta! ¿Qué? ¿Qué le pasa a esta cosa? ¡Sabe a purasal o algo así! Mejor me voy de aquí. Aquí viene otro colorido regalo. ¿Hay algo ahí? ¿Saben qué? Será mejor que cambiemos. Así está mejor. ¿Listas? ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Mira esa fruta del dragón! Y Julie tiene un gran repollo morado. ¿Cuál prefieren? ¡Es tan grande como mi cabeza! ¡Y tan dura como una! ¡No dañes tus dientes, Julie! ¡Me rindo! ¿Y qué tal el tuyo? No se ve muy amigable. ¿Lo muerdo? ¡Huele un poco raro! No sé nada sobre esto. ¡Ya sé! Solo pelaré las capas. ¿Quién sabe qué tesoro hay adentro? ¡Ay, ¿esto acabará? ¡Perdemos tiempo! ¡Abriré esta cosa de par en par! ¡Ya no se ve aterrador! ¡Pero no es malo ser precavida! ¡Veamos de cerca, eh! ¡Luce tan diferente! ¡Cielos, cuántas semillas hay! ¡Esto llevará tiempo, Hanna! ¿Segura de esto? A este ritmo, estaremos aquí hasta Navidad. Al menos Julie se mantiene ocupada. ¿Quién terminará primero? ¿Julie con su interminable repollo? ¿O Hanna con su fruta del dragón? ¡98, 99 y 100! ¡Lo hice! ¡Veamos! ¡En efecto, sabe a col! ¿Tú qué tal, Hanna? ¡Wow, ya casi! ¡Ciene la nariz! ¡Vaya, de verdad logré algo! ¡Ojalá que lo valga! ¡Es tan dulce como pensé que sería! ¡Un segundo! ¿Acaso hay más semillas? ¡Tiene que haber otra 100 aquí! ¿Hanna? ¿Estás bien? ¡Esta es para ti! ¡Y ¡pum! ¿Betabel? ¡Se ven intensos! ¡Sus tallos tienen pelo! ¡Nunca he comido betabeles! ¿Crees que son buenos? ¡Al menos son morados! ¡No huelen tan mal! ¡Mira lo que le hizo a mi dedo! ¡Podré adaptarme a esto! ¡Disculpa! ¡Ah, Julie! ¿Qué haces ahí? ¡Qué rara! ¿Te gusta? ¡Es mi tipo de sombra, ¿no? ¿Puedo probar? ¡Por favor! ¡Qué grosera, Julie! ¡Tranquila! ¡Este es para ti! ¡Ábrelo! ¿Donas? ¿Con glaseado rosa y chispas azules? ¡Cuenta conmigo! ¡No puedo esperar para morder esto! ¿No es preciosa? ¡Allá vamos! ¡No es un betabel, pero deja tus labios bonitos! ¡Qué brillantes! ¡Y saben a azúcar! ¡Saquen sus labios para esta selfie! ¡El rosa y el púrpura se ven muy bien juntos! ¿Qué eres tú? ¿La persona de morado o de rosa? ¿O tal vez azul o verde son más para ti? Bueno, ¿por cuánto tiempo comerías cosas de un solo color? ¿Un día entero? ¿O quizá para siempre? Comparte este video con tus amigos y elijan un color para convivir. Suscríbete a 123GoChallenge para ver más videos increíbles como este. ¿Has visto estos videos? ¡Vamos a eso!